Hola lobos y lobitas, estamos aquí en un nuevo tutorial de como hacer una casa moderna Y bueno esta vez estamos en el tutorial número 20 y tantos Que la verdad ni me acuerdo ya en que número vamos Porque ya tiene mucho que no hago un tutorial de una casa Y pues bueno, en esta ocasión chicos vamos a hacer una casa Que es como muy chiquita Para una parcela o no se, para una supervivencia Pero pues bueno, ahorita les voy a explicar como hacer la casa Y bueno, esta casa lo cool que tiene En esta casa es que puedes cambiar O más bien puedes elegir el color que tu quieras Este ahora si que es de la casa, ¿no? Y bueno chicos, aquí tengo el reto de likes Que está aquí atrás y todo mío que es de 350 likes Para el próximo tutorial Y pues nada chavos, vamos a comenzar Con este rico tutorial Y bueno chicos, las materias que van a ocupar para empezar a hacer su casa Son estos que están aquí Es nieve, lana de color gris, lana de color que ustedes quieran Madera de abeto, ladrillos de piedra, vallas de piedra Digo, de guijarro y vidrio negro, ¿no? Y bueno chicos, lo primero que vamos a hacer Vamos a agarrar lo que viene siendo la nieve Y nos vamos a ir así que en la parte donde quieren que esté la casa, ¿no? Y vamos a poner así que 5 bloques hacia allá 1, 2, 3, 4, 5, perfecto Y después de altura vamos a ponerle 4 1, 2, 3, 4 Y bueno chicos, les quedaría algo así como una L Y bueno, ya después en la parte de arriba le van a cerrar exactamente la misma medida Que quedaría en la parte de abajo, ¿no? Y bueno, aquí por lo mientras le van a dejar así Y se van a seguir en la parte de atrás, ¿no? Y bueno, en la parte de atrás van a colocar 7 bloques hacia allá Para que en total sean 8 o 40 que ya está aquí puesta, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y bueno, ya después igual le ponemos la misma altura de 4 1, 2, 3, 4, perfecto Ahí estaría cool Y bueno, aquí le vamos a ir cerrando para que esto quede más formal, ¿no? Y bueno chicos, después en la parte de atrás lo que vamos a hacer Vamos a poner así que 9 bloques hacia allá Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y bueno chicos, ya después de esto lo que van a hacer Van a ir tapando así que esta parte, ¿no? Y bueno, igual ya que taparon esta parte Así que de la primera pared de la izquierda A partir de aquí van a empezar a tapar hasta que lleguemos a la parte de acá atrás Y les quedaría algo así chicos Y bueno, después lo que van a hacer van a tapar igual por la parte de atrás Así que como lo estábamos haciendo hace rato Ah, les quedaría algo así Y bueno, en esta parte les va a sobrar así que este... Unos 5 bloques, ¿no? Y bueno, en esa parte así que no vamos a poner... Vamos a taparlo por lo mientras Pero bueno, aquí va a ser una altura de 3 bloques Y bueno chicos, ya que hayan puesto la altura de 3 bloques Se van a venir de este lado y van a quitar así que este primer bloque Que están viendo, ¿no? Que queda de este lado Pues bueno chicos, ya hemos acabado así con el primer piso Pero bueno, ahorita vamos a poner el vidrio este Para que quede un poco más... Más la casa, ¿no? Ya se ve así que vaya dando la forma Y bueno, ya que haya quedado así que esta zona cubierta Vamos a agarrar así lo que viene siendo la lana de color Que ustedes hayan elegido Y bueno, vamos a poner así que el primero Pero sobre fuera, así que el primero lo vamos a hacer sobre fuera Y bueno, de esto lo vamos a levantar 9 bloques hacia arriba Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Y bueno, después por la parte de atrás Vamos así que a rellenar toda esa parte de aquí Hasta la parte de hacia atrás que hayamos dicho, ¿no? A ver, nos centramos aquí Y lo ponemos uno de fuera igual Y bueno, ya que lo hayan rellenado Les quedaría algo así, ¿no? Y bueno, ahora sí que lo vamos a hacer así La siguiente parte de la casa, ¿no? Y bueno, para esto vamos a agarrar así que La otra lana que es de color tres claro Y la vamos a poner así que Así que a la misma altura Que está así como que esta Esta línea, ¿no? La vamos a seguir de este lado igual Pero aquí vamos a poner igual Solamente igual 5 1, 2, 3, 4, 5 Pero aquí chicos lo que va a hacer Es que aquí no va a ser la altura de 5 Sino va a ser de 6 bloques hacia arriba Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y como pueden ver chicos Les quedaría más alto este lado, ¿no? Que la lana roja Y bueno, así que nos vamos a ir del otro lado Y vamos a hacer básicamente lo mismo Nos ponemos así que de este lado Y nos saltamos estos Ponemos 5 bloques Perfecto A ver, ya está centrado Y nos vamos hacia arriba 6 bloques 3, 4, 5, 6 Perfecto Ahora sí que ya unimos Ahora sí que este lado Con la que está enfrente Y les quedaría algo así, ¿no chicos? Después así que vamos a ir tapando Todos estos huecos que están quedando Con la lana de color gris claro, ¿no? Perfecto chicos Ya que lo hayan hecho Les quedaría algo así, ¿no? Y bueno Ahora lo que van a hacer En la parte de arriba Van así que a jalar Así que una línea Hasta que lleguemos a la línea roja, ¿no? Y bueno Ya que estemos aquí en la línea roja Vamos a jalar 2 bloques hacia acá Más para que Para que se vea Como que se está recargando, ¿no? En esta cosa Y bueno Igual vamos a hacer lo mismo En la parte de aquí Nos hace que unimos Esta parte hasta que llegue a la línea roja Y nos saltamos 2, 1, 2 Perfecto Ahora sí que esto Y en la otra parte de acá Lo vamos a rellenar Y bueno chicos Ya les quedaría algo así Ahora sí que básicamente Ya hemos acabado la casa No solamente nos faltaría Hacer las ventanas Y tapar la parte de acá atrás ¿No? Y para ello solamente Vamos a aclarar la lana Y tapamos Así que esta es Esta pared, ¿no? Y esta va a quedar así que Simple No va a haber nada Pero de este lado Si vamos a saltarnos Este primer bloque Quitamos este Nos saltamos un bloque Quitamos este, ¿vale? Y vamos a poner así que En medio Barras de metal Para que se vea un poco más Este No sé Decorativo, ¿no? Y ahora sí que sí Vamos a agarrar las ¿Cómo se llaman? Los vidrios de color negro Y los vamos a colocar Así que en este espacio, ¿no? Y bueno chicos Ya para así que Hacer los toques finales Vamos a agarrar lo que viene siendo La madera de abeto Y nos vamos a ir así que En la parte donde está vacía Y nos vamos a saltar así que Estos primeros bloques Que están así que Esta línea Nos ponemos aquí Una línea de estas cosas Después nos saltamos así que Estos y ponemos Tres Uno, dos, tres Para que en total Sean cuatro bloques, ¿vale? Después aquí Lo rellenamos igual Y este aquí Lo vamos a levantar así que Uno más Que esta, ¿no? Y en total serían Creo que siete bloques A ver, uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Ah, no son seis igual Pero pues bueno Aquí lo rellenamos igual Todo, así que Todas estas paredes que puse Las vamos a rellenar A la misma altura de esto Y bueno chicos Les quedaría algo así, ¿no? Y bueno Vamos a agarrar las vallas Digo, las Estas barras de metal Y las vamos a poner así que De este lado Como si hubiera sido Bueno, es bien Como si fuera un barandal, ¿no? O más bien este ¿Cómo se llaman esas cosas? Este Pues esto para salir Y ver el cielo, ¿no? Digo, las El paraíso Y todas esas cosas Pero pues bueno Vamos a agarrar Las rosas de estas mismas A Beto Y vamos a quitar así que Estos dos bloques Que están abajo De la línea gris Y lo vamos a colocar así, ¿no? Después nos vamos a ir A la parte de atrás Y hacemos lo mismo Quitamos estos dos Y perfecto Vale Ya me acuerdo de la palabra Es un balcón Y vamos a quitar así que Esta parte Para que podamos entrar Y aquí colocamos Ahora sí que nieve, ¿no? Perfecto chicos Y por la parte de abajo Déjame algo de día Que se me está haciendo de noche Este Vamos a agarrar así que Esta cosa de Piedra labrada Y vamos a venirnos a la esquina De esta casa Y lo vamos a poner exactamente Nos saltamos este primer bloque Así que en forma Diagonal, ¿no? Nos vamos así para abajo Y hasta que lleguemos aquí, ¿no? Perfecto Después vamos a agarrar Los ladrillos de piedra Y vamos a ponerlos así que Dejando un hueco de este espacio Nos saltamos dos Y perfecto Ponemos así como lo están viendo, ¿no? Y bueno chicos La entrada iría por esta parte Por esta parte Entrarían a su casa Super cool Y bueno chicos Ustedes se preguntaran Oye Alan Pero como puedo subir a A mi casa Digo al segundo piso Pues bueno Pueden romper un bloque de aquí Y bueno aquí Que ya como estamos Así que por aquí Vamos a quitar Así que esta línea Y la vamos a poner Con abeto Para que no se vea Este hueco que estaba aquí, ¿no? Y bueno ya que estamos aquí Vamos a quitar igual este Para que sean dos Y se vea super bien Por la parte de afuera Hasta la van a ver chicos Y bueno chicos Ya que estamos aquí Vamos a poner las escaleras Para que vean más o menos Como quedaría Así que ya Con la subida, ¿no? Que la verdad Está muy simple esta subida Así que no es tan Tan trabajosa Pero pues bueno Aquí ya como pueden ver Está la subida al segundo piso Y aquí ya está La entrada al balcón, ¿no? Y bueno chicos Ahora aquí Ahora sí que esto es todo Por el video Ahorita les enseño Como queda bien decorada La casa por fuera Y por dentro Y pues nada chicos Gracias por ver Y ahorita les enseño el recorrido Y bueno chicos Como pueden ver Aquí ya tenemos la casa Bien decorada Por fuera y por dentro Como pueden ver Queda super bien Con unas plantas Ahí caiditas Y todo eso chido Y bueno como pueden ver El efecto que les dije hace rato Que quedáramos dos bloques por acá Y la verdad Queda muy bien este efecto La verdad me gustó mucho Y bueno por la parte de aquí Igual tenemos el Esta cosa Y bueno Igual les quiero enseñar Como se ve Con los diferentes colores ¿No? Y bueno chicos Díganme aquí en los comentarios Que color les gustó más Así que para su casa Díganme aquí en los comentarios Igual me pueden decir Aquí en los comentarios Si les gustaría Que dejara el link De descarga Con así que De esta casa En un mundo normal Para que puedan jugar En supervivencia Y todo eso Y bueno chicos Hasta les voy a enseñar La decoración Que está por dentro Y bueno aquí ya me quité La puerta Que estaba haciendo Los experimentos ¿No? Los experimentos ¿No? ¿Dónde está la puerta? Estaba por aquí Y bueno chavos Como pueden ver Es una decoración Super simple Así que no es necesario Que me pidan la decoración Porque es muy simple Porque es muy simple La verdad Es una casa muy chica Y la verdad Es muy Muy funcional Porque aquí tiene cofres Abajo tiene los hornos Aquí abajo Digo aquí De esta lado Tenemos la cama Que la verdad Está super bien Distribuida esta casa Y pues bueno Ya saben que si les gustó Pueden dejarme su like Su comentario Y este ¿Qué más? Si quieren la decoración Ya saben que No sé si subirla Porque la verdad Es una decoración Super simple Y bueno Sigamos al reto De 350 likes Pondré el link De descarga Para que lo puedan jugar En un mundo normal Para que puedan sobrevivir Y todas esas cosas Y pues nada chavos Ya saben que yo soy Alonfuno Y nos veremos En el próximo video Hasta luego lobos